A ver compa, sírvame un tequila doble pa' que amarre, que al cabo ya borrachos, pues ya ni cuento. ¿Qué pasa su tequila doble, compa? Échéselo con ganas. Pues muchas gracias. Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones, le entregué mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, pisteando licor. Una banda toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Toquenme muchachos, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, pues toquenla de nuevo. Toquenme diez veces, la misma canción. Ahora mis compas, ahora les vamos a dar, hasta que digan ya no. Aquí está su cuenta, me dice un mesero, ya me debe mucho, pues páguenme señor. Y los muchachos dicen, ya estamos cansados. Y yo solo contesto, háganme un favor. Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. La del abandonado, pues toquenla de nuevo. Toquenme diez veces, la misma canción. Si te salen. Y yo solo tienes mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Que sport, peorになachsen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no... Jaime, me a sincere. Pocao, queen.